Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! Viva! ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 Viva! Viva! ¡Viva! 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 Soy santo, olor grato para Dios, Dios te bendiga mi hermana Ruth y aquí está tu familia que te ama y te quiero desear. Mi amado, mi amado Ruth es la Tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, mi amado Ruth es la Tsunamita que te dice vive aquí. Dios te bendiga Ruth y aquí está tu familia. Se titula la Tsunamita, poderoso el nombre del Señor, aleluya. Música maestro. Santo eso, aleluya poderoso el nombre del Señor estamos en vivo vamos a ver gloria a Dios, aleluya esto me queda muy bajito así que yo estoy ciega, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo, santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios veniste a mi casa me visitaste disfruté de tu presencia me cautivaste no quiero que te fallas yo quiero que te quede he preparado un aposento para ti mi amado mi amado mi amado yo soy la sola vida que feliz vive aquí mi amado mi amado y todo lo que me he preparado para ti mi amado 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 Mi amado, mi amado, yo soy la soñadita que es de mí, de mí, de aquí. Mi amado, mi amado, mi amor, yo soy la soñadita que es de mí, de aquí. Mi amado, mi amado, mi amado, yo soy la soñadita que es de mí, de aquí. Mi amado, mi amado, mi amado, yo soy la soñadita que es de mí, de aquí. Mi amado, mi amado, mi amado, yo soy la soñadita que es de mí, de aquí. Mi amado, mi amado, yo soy la soñadita que es de mí, de aquí. Mi amado, mi amado, mi amado, yo soy la soñadita que es de mí, de aquí. Mi amado, mi amado, yo soy la soñadita que es de mí. Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado. Mi amado, mi amado, mi amado, yo soy la soñadita que es de mí, de aquí. Mi amado, mi amado, mi amado, yo soy la soñadita que es de mí, de aquí. Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado. Mi amado, mi amado, mi amado, yo soy la soñadita que es de mí, de aquí. Mi amado, mi amado, mi amado. Mi amado, mi amado, mi amado. Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado. Gracias. Gracias.